Ya les cuento en otro orden de días que Radamés de Jesús, a quien conocemos por guerra de chistes, vivió una pesadilla real. En un hospital... ¡Oh, qué bárbaro! No puede ser, ¿eh? O sea, en serio, no puede ser. Le dijeron que su papá se había muerto. El músico Sergio Mancero había muerto y de repente todo cambió. Fue un error, se equivocaron de muerto. Me entero de que muere mi papá. Empezamos con los trámites. Yo vengo saliendo del COVID. Otra cosa que cuídense, cuídense por favor, vacúnense porque gracias a Dios yo estaba vacunado y me fue leve, pero hay gente que se muere con esto del COVID. Entonces yo no me podía trasladar a la Ciudad de México y por medio del teléfono con mis familiares estábamos haciendo ya el proceso de la documentación y todo el asunto. Y de repente, aunque no lo crean, de repente se dirigen a mis familiares y les dicen perdón, nos equivocamos, tu papá está vivo, fue un error de nosotros y no puede ser. Gracias a Dios estamos bien, pero pues ante estas negligencias pues lo que pueden provocar, ¿no? O sea, no sé, o sea, pudieron haber provocado, no sé, a la gente que quiere un susto, una diabetes, una subida de azúcar, un infarto, un susto fuerte que puede recaer en otras cosas. Entonces, yo no sé quiénes sean los responsables, la verdad no estoy, no estoy tan empapado, ¿quién? Pero pues ojalá puedan compartir este en vivo y que ojalá le llegue a alguna persona que conozca a alguien de gobierno que pueda levantar la mano y decir, oigan, no puede suceder estas ch... No, o sea, yo ya levanté la queja ante derechos humanos que no puede suceder este tipo de cosas. No, 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 es que de verdad eso sí es imperdonable. Digo, yo veo bastante tranquilo a Radamés porque todo el mundo pensó que con el carácter que tiene iba a ser más explosivo, se condujo con mucha tranquilidad. Con prudencia. Y con prudencia, pero no se vale que te digan que tu papá murió y cuando ya toda la familia estaba destrozada haciendo los preparativos, ¿qué crees? Nos equivocamos. Esto no se vale. Digo, las excusas son tan tontas. Es que estaba en el área COVID, entonces estaba en la cama 1A, para decirte algo, ¿no? Entonces lo cerraron con un broche, entonces pensamos que ahí estaba el señor fulano de tal en un sobre, ¿no? Y luego no, pero es que lo habían cambiado de otro lugar. O sea, no pueden jugar así. No, no, no pueden jugar. Claro, es la vida de un ser humano. ¿Verdad, Joe? Totalmente. De hecho, yo escuché a Radamés mucho más alterado en un audio que envió a los compañeros reporteros para informar lo que iba a pasar con este en vivo. Sin embargo, pues este es un ejemplo de que el sector salud está colapsado y tristemente, qué bueno que él ya levantó la denuncia correspondiente, pero hay que hacer mucho y hay que alzar la voz porque no es posible que estos casos sean, Radamés, porque es figura pública. Pero si le pasa a alguien que no tiene acceso y ya sabe que es sorry, ahí a veces su golpe, ¿qué les pasa? Hay que empezar... Claro. Totalmente. Esto suele ocurrir con frecuencia. Sí, está muy mal. La verdad no es adecuado. Y que se tomen las debidas precauciones y les llamen por lo menos la atención para que certifiquen, porque no es un juego que den por muerta a una persona que no lo está. Claro.